No, es que me dijeron que le hicieron una serenata a un muchacho llamado Copa de la Plaza Vale más un buen amor que mil costales de oro Vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro Vales mucho para mí Y soy muy feliz contigo, vale más un buen amor Para siempre olvidamos el pasado Y vivamos el presente A ver vuelta, vuelta, vuelta La verdad es que te amo y me amas Otra vez quiero un becerro Para siempre